Más allá de elegir a River, lo que hizo Facundo Colidio enfurece a todo Boca. La noticia ha sacudido al fútbol argentino, Facundo Colidio, delantero del Inter de Milán que estuvo cedido en Tigre la última temporada, ha protagonizado una de las historias más intensas del mercado de fichajes. Ambos equipos más grandes de Argentina, Boca Juniors y River Plate, lucharon por su fichaje. En particular, River Plate lo buscó en los dos mercados de pases anteriores, cuando el entrenador aún era Marcelo Gallardo. Ahora, con Martín de Michel y Salmando, las conversaciones comenzaron hace semanas para convencer a Colidio y cerrar su contrato, con la intención de luego hacer una oferta formal al Inter. Sin embargo, antes de que River levantara el teléfono, Juan Román Riquelme, ídolo de Boca, llamó a Javier Zanetti y cerró todo, monto, métodos de pago e incluso una suma de 5 millones de dólares. No obstante, dos días después de esta oferta, todo se desvaneció para el Sinais. Desde su entorno, desean ubicarlo en River, algo que él acepta seducido por el proyecto deportivo y el gran momento que atraviesa el club. Por supuesto, la voz de los hinchas de Boca no se hizo esperar, haciendo que su apellido se convierta en tendencia en las redes sociales, sin poder creer la traición que está a punto de cometer. Pero después de esto, algo aún peor ocurrió con Colidio, que los enfureció por completo. El golpe bajo que Colidio le dio al mundo Boca. El usuario de Twitter, Riquelmeardo, alertó a todos al avisar que Colidio había borrado todas las fotos de su Instagram en las que llevaba puesta la camiseta de Boca. Rápidamente, todos fueron a comprobarlo, y sí, esto realmente sucedió. Pasó seis años en el equipo de la Rivera, llegando incluso a formar parte de la reserva. Otro indicio más que hace pensar que su llegada a River es inminente. Esta noticia ha generado una gran conmoción entre los fanáticos de Boca Juniors y del fútbol argentino en general. ¿Qué opinas de la decisión de Colidio? ¿Estás sorprendido o enojado por su posible fichaje por River Plate? Déjanos tu opinión en los comentarios.